Estamos en vivo. Saludos a todos mis Facebook fans. Saludos a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de Zumba, a mis hermanitas de la iglesia, a todas, a todos, a todos en general. Y bueno, ustedes saben que casi no hago muchos live, pero este me pareció muy importante hacerlo. En esta tarde está aquí conmigo una persona muy especial para mí. Tengo apenas como que dos añitos de conocerla y ahorita ella se va a presentar, pero lo que yo quiero decirles y por lo que estoy haciendo este Facebook Live es porque dentro de este programa del cual tengo dos años de pertenecer me ha ayudado a mí mucho como mamá, mucho en mi familia, mucho con mis hijos que ustedes conocen, que somos cinco niños y mi esposo y yo, Rubén y yo. Y la verdad es que me da mucho gusto que existan personas como ella y existan papás que queramos ser mejores padres y queramos siempre buscar lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra casa. En esta tarde quise hacer este Facebook porque quiero hablarles un poquito de lo que es este programa y me gustaría que ustedes conozcan a Celide. Y ahorita ella se va a presentar y quiero que por favor escuchen los estudios que ella tiene, escuchen las investigaciones que ella ha hecho y escuchen por qué estamos haciendo este programa y lo padre que va a ser y el ruido que se va a hacer en Laredo, Texas. Van a ver pronto, muy pronto, van a saber. Gracias, Iret. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Celide López. Así en términos generales, quiere Iret que les diga qué preparación tengo, aunque para mí los papeles no valen mucho, pero bueno. Tengo dos licenciaturas, las dos en educación, una con especialidad en física y la otra con especialidad en biología. Tengo un máster en programación neurolingüística, tengo una maestría en estudios hispánicos en lo que es arte, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Mis investigaciones personales tienen que ver con neuroeducación, cómo funciona el cerebro, qué es lo que hace, cómo nosotros nos comportamos. Y actualmente llevo alrededor de cinco años investigando todo lo que tiene que ver con perinatología, el desarrollo del cerebro humano a través del embarazo, cómo es que las personas adquieren su personalidad, cómo los niños aprenden y cómo es que podemos educar desde el embarazo. Entonces, la verdad es que este programa de padres modernos nace por la petición en una investigación de tesis que hice a petición de los padres de familia. Estaba yo trabajando con los niños, todo lo que es aprendizaje acelerado con mis estudiantes y los papás me decían, es que mi hijo llega y me dice, no mamá, es que tengo que hacer esto y no mamá, es que tengo que cambiar esto y ahora tengo que escuchar estas cosas y mis apuntes tienen que ser a través de mapas mentales. Y los papás me decían en las juntas, pero es que nosotros no sabemos de qué está usted hablando. Y entonces se creó el taller de padres modernos. El taller realmente se llama Hijos modernos necesitan padres modernos y nació desde el año 2000. Tenemos ya 19 años trabajando con los padres de familia y queremos hacer la diferencia en Laredo. Por circunstancias personales de vida nos vinimos a vivir aquí a Laredo, Texas, cosa que me ha hecho sumamente feliz. He conocido a los padres del Distrito Escolar del UISD, a los padres del Distrito Escolar del ISD y la verdad estoy muy contenta con la respuesta y con lo que ellos están haciendo. Ired les está platicando y sobre todo ver que esto está repercutiendo en los muchachos, que ellos están mejorando, que los niños están consiguiendo sus propios sueños, que no estamos siendo autobiográficos. Ha sido para mí una bendición. Así es que Ired, pregúntame lo que quieras saber. Bueno, pues ya la escucharon. La verdad es que todo lo que ella sabe, lo que ella ha estudiado, lo que ella ha aprendido y todo. Lo está compartiendo con nosotros como papás, ¿verdad? Y pues bueno, hay que aprovecharlo. Este programa estuvo hace dos años gratuito para los padres del Distrito, ¿verdad? De UISD. Ahorita no está, pero estamos trabajando para que muy pronto llegue a todos los que somos papás, a los que son abuelitos, a los que son tíos, todos los que estén a cargo de nuestros niños, ¿verdad? De los niños. Y sobre todo para poderlos entender por qué a veces son como son y poder ayudarles a que, pues a que, a que aprendan, a que sean mejores, mejores seres humanos y nosotros también como papás a ser mejores humanos y a aprender. Entonces, pues, gracias por escucharme, gracias por verme. No sé cuántos estén por allá, pero espero que muchos. Y este, y compartan los que me están viendo, este, si pueden compartir con más amigos para que se den cuenta de este programa. Próximamente vamos a estar haciendo un poquito más de en vivos en la página de Padres Modernos. Si la pueden buscar, este, está en Facebook. Padresmodernos.com es la página web. En Facebook estamos como Facebook Diagonal en Educación Diagonal o pueden conseguirlo como Escuela para Padres Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos. También tenemos un grupo, una página en donde estamos posteando libros, lecturas que les pueden servir a ustedes para educar a sus niños, para compartir lecturas con sus hijos. Gratis. Gratis. Son, este, pues, los hemos encontrado en las redes. Sabemos que todo autor quisiera, ¿verdad? Que se compraran sus libros, pero, pues, esto los hemos encontrado y los estamos compartiendo porque son libros que en verdad valen la pena. Tenemos un club de lectura que quedó estancado por alguna situación. Vamos a continuar con ese club de lectura y todas las personas que se quieran anexar con nosotros, pues, ya saben, los días sábados vamos a tener un pequeño programa, curso, plática, charla, como ustedes le quieran llamar. No les doy horario porque vamos a depender de estas actividades, pero va a estar ahí en Facebook para que ustedes tengan elementos e información para continuar con la educación de sus hijos. Después les voy a pasar algunos videos de las mamás que nos hagan favor de compartir sus experiencias, de cómo han mejorado la comunicación con sus hijos, qué cosas han cambiado en casa y cómo ha repercutido esto en sus pequeños. Por mi parte, pues, muchísimas gracias. Los invito a que visiten la página de padresmodernos.com. Nos den su experiencia en navegar ahí, sus comentarios y si hay algún tema que quieran saber, bueno, pues, lo pueden hacer a través de IRED y a través de la página donde a ustedes se les sea muchísimo mejor. Gracias. Gracias a ti. También estamos en el periódico, la The Morning Time. Los lunes tenemos un artículo. Estamos en la radio, en Estéreo 91, todos los días de 8 a 11 de la noche. En Radio de Noche. Ahí nos pueden escuchar. Entonces, pues, muchísimas gracias. ¿Ahora estamos en la tele? Ah, sí, sí, claro. Tenemos algunas entrevistas con Lupita Benavides y pronto esperamos estar ahí con Lupita Benavides compartiendo estas experiencias y este programa, pero estando padres modernos. Y no nada más somos dos, somos tres, cuatro, cinco, seis, somos muchos. Somos muchos. Pero están allá atrás, no quieren salir. Saludos, saludos. Y bueno, pues, este, me mandan mensajito, cualquier duda, este, mándenme un mensajito. Si lo quieren escribir aquí, este, yo les doy información para que se unan. No necesariamente tiene que ser de ningún distrito. Puede ser los que quieran, de donde sean. No importa el tamaño ni nada. Entonces, papás, hombres también. Necesitamos papás, muchos papás, porque la educación no nada más es de las mamás, también es de los papás. Y créanme que los papis que ya tenemos se divierten muchísimo con nosotros. Y ustedes también se van a divertir. Que tengan una bonita tarde. Es un programa para la comunidad, ¿verdad? Así es. Es un programa para toda la comunidad heladero. Así es. Que tengan un excelente día, fin de semana. Váyanse a nadar. El sol está precioso. Dios los bendiga. Bye, bye. Nos vemos. Bye, bye. El pozo ya lo compartió. Hijos modernos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Irette Lizardo. Soy mamá de cinco hijos. Una de mis hijas estuvo aquí el año antepasado. Ahorita están perales. Y el más chiquito, pues, tiene dos años. Entonces, las otras niñas son cuatro niñas y un bebé. He sido parte del distrito de United, pues, por los tres, que serán, trece, doce años que tienen la vida más grande. Estuvieron mis hijas dentro del programa de Head Start también. Y la verdad es que siempre me ha gustado estar involucrada en lo que tenga que ver con la educación de nuestros hijos. Por, precisamente, por lo que estaba preguntando, Mr. Gutiérrez. He escuchado varias pláticas que él ha dado de esas dos horas que dice. Y la verdad es impactante las imágenes que nos presenta y todo. Y por eso, como madre, yo vengo de México. Porque estudié allá, nací allá en Nuevo Laredo. Y la verdad, este, se ven muchas cosas. Aquí y allá, en todos lados. Pero nos dan la oportunidad aquí en Estados Unidos de estar más cerca de nuestros hijos, ¿verdad? Siendo voluntarios, asistiendo a pláticas. Que a veces sí, los padres a veces no nos enteramos. Yo lo sé porque estamos muy ocupados trabajando, teniendo la casa de nosotros, que es el marido, etc. Pero siempre he tratado de buscar de qué manera puedo involucrarme a la escuela para poder ayudar a mis hijos. Y pues son muchos, ¿no? Este, hace dos años, supe de un programa que se llama Hijos modernos necesitan padres modernos. A mí me llamó mucho la atención este título porque dije, guau, vamos a ver de qué se trata. De primerito, lo que más me dio la atención fue que dijo, van a hacer pláticas donde van a ir los papás y mientras ustedes están escuchando información importante, para ser mejores padres, sus hijos van a estar en, como guardería, les van a enseñar una clase de teatro y ahí les van a dar de cenar a ellos y les van a dar de cenar a ustedes. Y dije, pues, qué va. Esto de parte del distrito, ¿no? Cuando yo empecé este programa, la verdad, me sorprendí mucho porque es importante, es muy, es una información muy valiosa que muchos no sabemos. Y no les voy a hablar de todo, todo, todo lo que aprendí, pero les voy a hablar solamente de una cosa que a mí me impactó mucho y que creo que es importante que se los compartan. Solamente de una cosa que a mí me impactó mucho y que creo que es importante que se los compartan. Una de las cosas que aprendí es que nuestros hijos, así como los dedos de la mano, son diferentes, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos por qué. Dices, oye, pero si es el mismo papá o la misma mamá, o sea, y todos son diferentes. Una de las cosas que a mí me llamó mucha atención es que la persona que nos daba estas pláticas nos comenta, estudiada con muchas investigaciones que ha hecho y todo, que nuestros hijos son así como son por lo que nosotros vivimos, sentimos y pensamos en nuestro embarazo. Y yo me puse a pensar, de mi hija a la de 13, de mi hija a la de 10, a la de 9, a la de 7, y dije, sí, sí, sí. Y yo así recordé lo que viví con cada embarazo, en cada etapa, y nuestros hijos son así. Entonces, en este programa también nos iban, el tercer año, que fuimos dos años los que estuvimos, el tercer año íbamos a hablar de la hipnopedia. La hipnopedia es algo como que reprogramar el subconsciente. Y nos iban a explicar ahorita, porque hay niños, pero no les voy a decir todo, pero nos iban a explicar cómo poder ayudar a nuestros hijos a tal vez esos sentimientos y cosas que ellos no entienden por qué son así, ni por qué reaccionan así, que sale en la adolescencia, que le llaman cajita de Pandora, sale y como que no sabe ni cómo vestirse, ni cómo peinarte, ni cómo ser, nina. Es la consejo por ese motivo. Están súper padres las pláticas. Este año discrito no nos dio ese programa. Yo he estado trabajando muy duro con padres que están involucrados como padres voluntarios en diferentes escuelas y hemos estado pidiendo firmas para llevar al distrito y ver que nos regresen ese programa, que es gratuito para nosotros como padres y que nos ayuda bastante. Ahorita lo que estamos ofreciendo, y vengo hablando de parte de Celide López, que es la persona que da las pláticas, está ofreciendo todas las escuelas prácticas, gratuitas para los padres. O sea, es un cuarto distrito, distrito de UISD, ULISD, ahorita estamos en esa disposición de ir. Y ahorita lo que yo les quisiera pedir es su nombre y su teléfono para que si están interesados en que estas pláticas se hagan y venir después a hablar con la directora a ver si nos dan la oportunidad de poder traer a esta persona después de las 5 en la junta, así como está ahora, y que los padres puedan informarse más de estos programas que para mí me han ayudado mucho a hacerme con mamá, a no gritarles tanto, a trabajar más con ellos, a entender por qué a veces sacan 40 o 50, 80 o 100, o sea, y no enfocarnos en los... ¡Ay, sacaste uno! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.